Oseas 11. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baal le sacrificaban, y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer. Volverá al país de Egipto, y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse. Hará estragos la espada en sus ciudades, aniquilará sus cerrojos y devorará, por sus perversos planes. Mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levante. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Voy a dejarte como Admá, y hacerte semejante a Cebollín? Mi corazón está en mí trastornado, y a la vez estremece en mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el Santo, y no vendré con ira. En pos de Yahvé marcharán, él rugirá como un león. Y cuando ruja él, los hijos vendrán asorados de Occidente, asorados vendrán de Egipto, como un pájaro, como paloma desde el país de Asiria. Y yo les asentaré en sus casas, oráculo de Yahvé.